Se inició en la actuación con papeles, entre otras obras de teatro, en Bodas de Sangre de Federico García Lorca y Dieciséis Años de Aimee y Philip Stuart. También intervino en comedias musicales como Madame Trece, 1945, y Cabalgata del Tango, 1954. Debutó en cine en 1943 en Juvenilia y pronto la rubia jovencita simpática que era en ese momento se convirtió en una actriz muy solicitada. Sus mejores papeles fueron en La Cumparsita, 1947, junto a Hugo del Carril y en dos filmes de tema deportivo, con los mismos colores, 1949. Y Bólidos de Acero, 1950, en 1952 trabajó junto a José María Gutiérrez en el teleteatro de La Sonrisa que se transmitía de lunes a viernes por Canal 7 con libro y puesta en escena de Eiffel Celesia. En 1953 integró el elenco que en el programa teleteatro de los lunes que se transmitía ese día a las 18.45 horas representó cinco voces de mujer escrito por Elsa Martínez. Las otras cuatro actrices fueron Leda Urbi, Tina Gelba, Pepita Meliá y Leda Zanda. En 1950 integró la primera comisión directiva del Ateneo Cultural Eva Perón. Tras la caída de Perón en 1955 se radicó en Puerto Rico donde adquirió popularidad conduciendo un programa de televisión. También trabajó en México y Estados Unidos y regresó a su país a mediados de la década de 1960 y actuó en radioteatros y telenovelas. En 1966 trabajó en el programa Galería Poliana que con buena repercusión se transmitió entre mayo y octubre por Canal 9 de lunes a viernes con libros de la autora teatral Clara Gioll Bressan y un elenco que incluía a Susana Campos, Virginia Lago, Fanny Navarro, Encho Viena, Ricardo Pasano, Patricia Sau, Aida Luz, María José de Mare y Gloria Reins.